Música Bienvenidos amigos Al fin, en este vídeo, veremos la prometida triple comparación entre los tres principales carros de combate medios del segundo conflicto a escala mundial El Panzer IV, el T-34 y el Sherman Estos tres vehículos fueron diseñados respectivamente en 1936, 1940 y 1941 Sin duda, al Panzer IV, el diseño más antiguo, le pesarán los años Por esto, en este caso, compraremos siempre el Panzer IV Auf H, la versión más capaz, que surgió en 1943 Asimismo, aprovecharemos la ocasión para comparar también el T-34-85 y el Sherman de 76mm, ambos surgidos en 1944 En todo caso, el Panzer IV continuó combatiendo contra todos estos rivales hasta los últimos días de 1945 Potencia de fuego El Panzer IV perforaba 123, 109 y 97mm a 500, 1000 y 1500 metros de distancia El T-34-76, 78, 68 y 65mm respectivamente El Sherman con el cañón de 75mm, 81, 73 y 65mm Como ya he dicho por mí en varios vídeos, en los documentales estadounidenses Se cansan de decir que el cañón de 75mm del Sherman, ideado para enfrentarse a la infantería Era terriblemente malo para enfrentarse a Tigers Parece ser que el cañón de 76mm del T-34 no tenía problemas para enfrentarse a los tigres alemanes A pesar de tener un rendimiento prácticamente igual, aunque muy ligeramente inferior Como podéis apreciar, un Panzer IV no tendría tantos problemas para derrotar a un Tiger Con una notable potencia de fuego En esta comparación, al ser triple, el método de puntuación será diferente El Panzer IV, en primera posición, recibe 3 puntos El Sherman, en segunda posición, 2 puntos Y tercero, el T-34-76, 1 punto Ya las penetraciones del T-34-85 eran de 116, 102 y 90mm El Sherman de 76mm, 116, 106 y 97mm Ahora, aunque ya más cercanos a las capacidades del cañón del Panzer IV, el orden continúa igual 3, 2, 2 y 1 punto, respectivamente Capacidad de carga de munición El Panzer alemán transportaba 87 proyectiles El T-34-76, 77 unidades Y el Sherman, 97 proyectiles Unas dimensiones mayores también tienen sus ventajas 3 puntos para el Sherman, 2 para el Panzer y 1 para el blindado soviético Y el T-34-85 cargaba con 60 proyectiles Y el Sherman de 76mm, 71 unidades Velocidad de salida del proyectil En el caso del Panzer, alcanzaba los 750 metros por segundo En el T-34-76, 680 metros por segundo Y en el Sherman, 618 metros por segundo 3 puntos para el alemán, 2 para el soviético Y 1 para el norteamericano Y al T-34-85, como el Sherman de 76mm, alcanzaban 792 metros por segundo Así que un empate en la primera posición con 3 puntos Y 2 puntos para el Panzer Efectos post penetración de la munición En el Panzer IV, el proyectil antitanque contenía 18 gramos de explosivo En el T-34 de 76mm, 15 gramos Ya en el Sherman, por más que he buscado y rebuscado He sido incapaz de encontrar este dato Intentando no ser injusto Ya que el hecho de no encontrar el dato es culpa mía y no del Sherman En este caso, le he dado una puntuación intermedia Es posible que ocupe la primera posición O la última, no lo sé Si alguien encuentra el dato de una fuente fiable y quiere compartirlo Podemos hacer el reajuste en la puntuación final Ya en el T-34-85, contenía 50 gramos de explosivo En el caso del Sherman, no lo he encontrado Aunque en este caso, doy casi que por hecho que de ninguna manera Ocupería la primera posición Cadencia de disparo El Panzer IV, disponía de una cadencia de disparo aproximada De en torno a 9-10 disparos por minuto El T-34-76, en teoría, disponía de una cadencia de entre 4 y 8 disparos por minuto Aunque en la práctica, caía hasta entre los 3 y 5 disparos por minuto Es lo que tiene no disponer de cesta Y que el cargador camine encima de las cajas de municiones Si alguno no ha entendido este último dato Al final de este vídeo, encontraréis un vídeo sobre el T-34-76 Donde explico la alegría que era ser un cargador de T-34 En teoría, el Sherman, disponía de una cadencia de fuego De hasta 20 disparos por minuto Podéis encontrar este dato en muchos libros Pero debe ser excesivamente optimista Una cadencia real, debe rondar entre 12 y 15 disparos por minuto En este aspecto, 3 puntos para el Sherman 2 para el Panzer Y uno para el T-34 Y al T-34-85, disponía de una cadencia de entre 5 y 8 disparos por minuto El Sherman de 76 milímetros, de 8 disparos por minuto Aquí, el Panzer y el Sherman se intercambian las posiciones Ópticas El Panzer, disponía de unas ópticas de 2,5 aumentos Igual que el T-34-76 Y al Sherman, una de 3 aumentos Para desempatar entre el vehículo alemán y el soviético Me he decantado por lo ampliamente conocido de la calidad y precisión de las ópticas germanas Y la poca calidad de las soviéticas Particularmente en este diseño Y al T-34-85 contaba con una óptica de 4 aumentos Y al Sherman, una de 5 aumentos Aquí, no hay dudas en la repartición de puntos Velocidad de giro de la torreta El Panzer necesitaba de 24 segundos para girar la torreta a 360 grados El T-34-76, apenas 14 segundos Y al Sherman, 15 segundos Y al T-34-85, tardaba 21 segundos en girar la torreta a 360 grados El Sherman continuaba necesitando de 15 segundos Blindaje frontal El Panzer IV disponía de 80 milímetros de blindaje Tanto en la torreta como en el Glasses El T-34-76, con la inclinación correspondiente Tenía un blindaje efectivo de 57 milímetros en la torreta Y 90 en el Glasses Y al Sherman, con su correspondiente inclinación Disponía de casi 88 y 91 milímetros de blindaje respectivamente Esto de tener un canal en YouTube Debe ser parecido a tener almorranas No os imagináis lo que sufro en silencio ¡Ah! El blindaje alemán estaba hecho con kriptonita ¡Ah! El soviético tenía Stalinium ¿Cómo vas a comprar el blindaje alemán con cualquier otro Si los alemanes continúan haciendo blindajes hasta el día de hoy? Esto no son argumentos Esto es el pequeño hooligan que algunos llevan dentro Y lo de pequeño era sarcasmo En este canal, por lo menos Hay dos vídeos en los que trato con detalles técnicos Las capacidades de los diferentes blindajes Os dejo uno de ellos al final de este vídeo Aquí, en este caso por ejemplo Y como ya he dicho en otro vídeo El blindaje del Sherman no era el problema El problema era la capacidad de los cañones alemanes A los que se enfrentaba Aquí mismo, en 1943 El blindaje del T-34-76 Parece casi que ridículo Pero en 1941 Era una pesadilla Y era casi que impenetrable por la mayoría de los cañones alemanes Tan importante es el blindaje Como la capacidad de los cañones a los que se enfrenta Un Panzer IV con el cañón largo de 75 milímetros O un Flak 88 No tendrían demasiadas dificultades en destruir un Tiger El problema es intentar destruir un Tiger Con un Sherman de 75 milímetros O un T-34-76 Y esto es tanto mérito del blindaje alemán Como de mérito de los cañones enemigos Y el T-34-85 Disponida de 90 milímetros de blindaje En todo el frontal El Sherman 89 y 93 milímetros Blindaje lateral El Panzer IV disponía de escasos 30 milímetros El T-34-76 60 y 54 milímetros efectivos El Sherman 51 milímetros en el lateral de la torreta Y 38 milímetros en el lateral de la barcaza El T-34-85 75 y 54 milímetros El Sherman de 76 milímetros 65 y 38 milímetros de blindaje En movilidad En movilidad En relación peso-potencia El Panzer IV disponía de 11 caballos por tonelada El T-34-76 18 caballos por tonelada Y el Sherman 12 caballos por tonelada El T-34-85 15 caballos por tonelada Y el Sherman de 76 milímetros 12 caballos por tonelada En ambos casos Es evidente la capacidad de maniobra De los T-34 soviéticos Velocidad máxima El Panzer IV En carretera Alcanzaba los 40 kilómetros por hora En campo a través Unos 20 kilómetros por hora Debido a la constante evolución de este modelo Su movilidad También fue reduciéndose Y aunque aquí opuesto 20 kilómetros por hora Dependiendo de la fuente Lo rebaja Hasta los 16 kilómetros por hora El T-34-76 54 y 36 kilómetros por hora En carretera y campo a través Respectivamente El Sherman 42 y 27 kilómetros por hora El T-34-85 53 y 27 kilómetros por hora Y el Sherman 48 y 27 kilómetros por hora En ambos casos Ganan nuevamente los vehículos soviéticos Por último Autonomía El Panzer IV 210 kilómetros en carretera Y 170 kilómetros Campo a través El T-34-76 290 y 270 kilómetros Sin los depósitos externos El Sherman 240 y 190 kilómetros Y al T-34-85 Y al T-34-85 300 y 220 kilómetros Y al T-34-85 240 y 190 kilómetros igual Resultados En tercera posición El Panzer IV Con 22 puntos Destacándose en la potencia de fuego Y velocidad de salida del proyectil Principalmente En segunda posición Con 24 puntos El T-34-76 Destacándose Entre otros En el blindaje lateral Movilidad Velocidad Y autonomía También hay que destacar Que 9 puntos De los 24 Son en estos tres aspectos Que aunque también son importantes En el momento del combate Tampoco serían los principales Con 27 puntos El Sherman Destacándose Entre otros En las ópticas La cadencia de disparo Y el blindaje frontal Aquí Por encima de todo Y con gran diferencia Yo Destacaría la potencia de fuego Muy superior Del Panzer IV Además Aunque aquí no lo valoramos Y yo tampoco sabría Cómo valorarlo Hay que tener en cuenta La torreta de dos hombres Del T-34-76 Que en mi opinión Rebajaría hasta la tercera posición Al T-34-76 Por las serias limitaciones Que esto representa En el momento del combate En el Sherman Aunque no lo valoramos En esta comparativa básica Recordar Que disponía de estabilizador vertical Con la que el artillero No solo podía disparar en movimiento Sino que Tiene que apuntar E incluso buscar objetivos Con el vehículo en movimiento Algo que los otros dos blindados No podían hacer O no con ciertas garantías Para ser más exactos Si bien el T-34-76 Ha quedado en segunda posición Posiblemente Para 1943 Con dos integrantes En la torreta Su lugar más adecuado Sea en tercera posición Siendo obvio Que en 1943 El T-34-76 Necesitaba de un sustituto Y en la segunda comparación El Panzer IV En tercera posición Con 20 puntos En segunda posición Con 27 puntos El Sherman Y en primera posición El T-34-85 Destacar Que también en este caso Nueve puntos Son referentes A movilidad Velocidad Y autonomía En mi opinión En este juego comparativo El resultado Debe ser muy parecido A la realidad Con un T-34-85 Y un Sherman De 76 milímetros Más o menos parejos Y ahora sí Un Panzer IV Muy por detrás En capacidades Aunque continuaba Pudiendo destruir a ambos Gracias a su potencia De fuego Siendo obvio Que el Panzer IV Necesitaba de un sustituto Que en este caso Sería El Panther Suscríbete Dale a like Si te ha gustado el vídeo Y hasta pronto